... ...y ese es el propósito del Singulario Tribunal de Reciclación. Los congresistas que están aquí en esta tribuna hablan por su cuenta, es su propia voz, pero nos interesa descubrir valores en Singulario Tribunal de Reciclación. Les presento a Angélica Villarreal, fundadora de Viva la Cripto, de un festival así que mucho olvido con ella. Y es la Country Manager de Horizon en Latinoamérica. Les pido un aplauso para nuestra siguiente conferencia. ¡Aplausos! Muchas gracias, Presidenta Puerto, a Winwork, a todos los colaboradores, a Rodolfo, por la invitación. Y bueno, gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Está padre el tema, no se dudan, hermano. Pues siguen, vamos a hablar a unos temas bien padres. Lo que Rodolfo les explicó, pues yo creo todo un tema tecnológico de una década o más, en media hora. Entonces, no se preocupen si tienen dudas, y si por ahí tienen huequitos o algo, creo que es parte también de estar aquí, de aprender. Al final, ya quédense conmigo a platicar con Rodolfo, a conocernos, y pues bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? Yo les voy a explicar un poquito de las aplicaciones e implementaciones de Blockchain. Quise hacer esta presentación con el objetivo de ser muy puntual en el uso que le podemos dar. Hay muchas oportunidades y muchísimas cosas que están pasando actualmente, pero consideré que estos serán como ejemplos bastante gráficos y entendibles para ponernos un poquito en contexto y en sintonía de qué está pasando, ¿no? Bueno, me presento un poquito. Mi nombre es, de nuevo, Helica Villareal. Yo, en 2015, descubrí la palabra Bitcoin a través de Facebook por un amigo que estudiamos juntos en Alemania en un intercambio y que les comento era como que, ¿what? ¿Qué es tecnología Blockchain? ¿Qué es Bitcoin, no? Yo tengo un background de ingeniería industrial, entonces yo que soy desarrolladora, yo no soy técnica, pero pues ahí me dio, empecé a investigar y me nombré. En ese momento, era un sistema de autoaprendizaje, libros, videos, investigaciones. A pesar de que ya tenía tiempo Bitcoin y las criptomonedas, como quieran, era bastante vaga la temática, ¿no? Alrededor, y más aquí en México, etc. Entonces, con el paso del tiempo, pues fui ahondando en el tema, me interesó muchísimo. Y bueno, después me invitaron a formar parte de BlogPay y de BitShares, que eran unas empresas alemanas que traían, pues obviamente, proyectos y estas temáticas de Bitcoin, criptomonedas, y eran una terminal de pago precisamente para pagar con criptomonedas, ¿no? Y bueno, fue pasando el tiempo, fui enamorándome cada vez más y más, y actualmente formo parte de Horizon en el tema de desarrollo de negocios aquí en México y en Latinoamérica. Y el año pasado, yo y mi socio Rubén, hicimos Viva la Cripto, que fue un evento de dos días, en Cinternex, en noviembre, en donde nos trajimos a diferentes conferencistas, a diferentes empresas, y estuvimos hablando de blockchain y de tecnologías que hubiera 100%. Algunas personas aquí asistieron, pero nos conocemos de antes, y pues bueno, con el afán de dar esta iniciativa y este empuje, ahí hemos ido colaborando con el ecosistema, y pues bueno, es siguiente. Bueno, aquí voy a ver unas imágenes muy rápidas de lo que fue Viva la Cripto, con las personas, con un grupo de estafa, ¿no?, de conocer un poquito más. Actualmente, como les comentaba, formo parte del área de desarrollo de negocios, o Business Development, de Horizon. Horizon empezó siendo una arquitectónica que surgió de Bitcoin, después salió Zcash, o Zcash, que es una moneda con un consuelo de diversidad. De ahí nacimos nosotros, en ese entonces, hace dos años, éramos Zcash, y ahora, del año pasado, hicimos un pre-branding, y pues bueno, ya localizamos un poco más la plataforma, y actualmente nos conocemos como lo que es Horizon. Y bueno, pues por ahí, participo mucho en la parte del desarrollo de proyectos, de toda esta parte de la comunidad, de lo que tiene que ver con Horizon, ¿no? Porque todavía hay un tutorial de Project Management, como también, pues del tema de la comunidad, ¿no? Puntos así muy específicos, ¿qué es Horizon? Es una cadena de bloques, una blockchain, que está basada en pruebas de trabajo, es uno de los protocolos que el externo Rodolfo, y este cuyo grupo dominado es EquiHash, con un modelo sustentable de tesorería. ¿Qué es eso? Ahorita vamos, les voy a explicar con un ejemplo de otra plataforma, ¿a qué se refiere con un modelo de tesorería? ¿Qué es eso? Tenemos un tema ahí de privacidad, como igual lo comentaba Rodolfo. Todas las transacciones de Bitcoin y las criptomonedas, en su mayoría, de los proyectos que actualmente son públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que están en la red, que uno las puede ver y pueden tener acceso a este sistema de transacciones que está pasando a través de la red de los nodos. Pero existen protocolos de privacidad en donde tú puedes añadir ciertas características y puedes decidir si revelar o no la información que está siendo enviada a través de la red de los nodos. Bueno, pues obviamente es un sistema descentralizado. Actualmente tenemos una red de 27 mil nodos en todo el mundo. ¿Qué es esto? Significa que 25 mil personas han instalado nuestro software en su computadora o en algún servidor virtual, el cual están corriendo actualmente nuestro software. Ellos contribuyen al sistema y son obviamente colaboradores de lo que es la blockchain de Horizon. Existen ciertas maneras de participar al sistema y de ser compensado. Entonces, ¿qué significa? Si yo aporto, si yo pongo un nodo, si yo pongo parte de la red, ¿puedo ser retribuido? Sí, económicamente. Entonces, eso es una parte muy básica de muchos de los proyectos de blockchain de hoy en día. Bueno, aquí pongo de manera muy resumida como la combinación de tecnologías que tiene Horizon. La parte de blockchain o estos protocolos que ya vienen de Bitcoin. La parte de la demasidad opcional con los protocolos que les comentaba, en este caso los ZK-STARKS. Esta parte que voy a dar un ejemplo de LASH, que es el tema de la desordenía de organización autónoma. Este tema es bien interesante porque cuando te pones en perspectiva y dices, a ver, tengo una red de nodos con personas que están contribuyendo al sistema. Ahora, ¿qué hacemos? Ok, estoy recibiendo algún incentivo para aportar a la red, pero puedes hacer más cosas. Puedes tomar decisiones, puedes hacer propuestas, puedes hacer muchísimo. Esto creo que es parte de lo agregado o algo muy atractivo que trae la tecnología blockchain. Existen ciertos temas de investigación y desarrollo, o sea, ¿a dónde vamos? ¿Qué sigue en el futuro con los temas de escalabilidad? ¿Cómo vamos a ir a llevar esta tecnología hoy en día de millones de personas, o de pocos millones a millones o a miles de millones de personas actualmente en el mundo? ¿Cómo vamos a ser competentes eficientes? ¿Cómo vamos en realidad a explotar la tecnología con la cual tenemos hoy en día? ¿A qué vamos con esto? A que existen otros protocolos actualmente como el DART, que es una alternativa a blockchain. Entonces, ahorita apenas estamos entendiendo que es blockchain y hay otros que traen temas también prometedores de lo que se puede hacer con la tecnología. Entonces, ah, y bueno, también aparte de que estamos ahorita construyéndonos como una plataforma en donde las personas puedan aportar y puedan también desarrollar aplicaciones a través de la blockchain horizon. Entonces, somos una combinación de muchas otras plataformas y proyectos de afuera. Siguiente. Las aplicaciones y implementaciones. Aquí es donde les platico. Voy a poner ejemplos puntuales de ciertas plataformas que son de mi agrado y que creo que nos pueden ayudar un poquito a entender qué está detrás del blockchain, ¿no? Steemit. ¿Alguien aquí conoce la plataforma Steemit? Por favor, no hagas la mano. O la usa, o... Bueno, los chicos acá del crew, ¿no? De que ya... Pero para todos los demás les presento Steemit. Debería ser la embajadora de Steemit por promocionarlos. Es el nuevo Facebook. ¿Qué es Steemit? Steemit es una red social, un blog, donde uno, ahorita, en este momento, si ustedes se meten... No se metan en el celular, atento para que no pongan atención. Ustedes hacen una cuenta y ustedes les pagan por subir lo obtenido a Steemit. Entonces, si ustedes ponen un artículo de la comida que comieron hoy, el viaje, la vacaciones, lo que sea. Ustedes postean este artículo en Steemit y ustedes son recompensados. Aquí se puede ver, por ejemplo, esta screenshot que tomé de la plataforma. Un chico que puso este post fue atribuido 250 dólares. Sí, por ese post que puso. Ahora, ¿cómo han pedido dinero? ¿Quién le dio dinero a través de qué? Steemit es una plataforma con una aplicación descentralizada. Es complejo, pero como me gusta verlo a mí es decir, a ver, la gente que tiene cuentas de Steemit, ellos manejan su propia criptomoneda o criptoactivo, que es el Steemit. Uno lo compra, o lo adquiere, te lo regala, o lo que sea, y tú puedes otra, y puedes, es como darle un like. Sí, en Facebook, como me encanta. Pero, este like o este me encanta tiene un valor. Si está monetizado a través de la oferta de manda que tiene Steemit, que es la criptomoneda que maneja a Steemit. No, entonces dices tú, oye, pues está padre, ¿no? Que, porque ahorita nos limitamos a decir Facebook, que es lo de hoy. Facebook es lo de, lo de antes. O sea, este tipo de plataformas, lo que está detrás es algo bien valioso, ¿sí? Trae todo un modelo de consenso, trae toda una cadena de bloques atrás, trae tecnología bien interesante, que hace posible que la gente, al respecto de publicar un post, los demás amigos o familia puedan, este, botarlo, y puedan, como decir, la cooperación. O sea, ¿sabes qué? Ándale, botando un post que se llama. Ok, y yo también, así lo hizo, van incentivando un sistema económico. Entonces, qué interesante es ver que estamos evolucionando y estamos dándole una, pues, implementación, ¿no? Todo lo que está detrás del blockchain, ¿no? Y bueno, aquí, como lo hice cuenta en Wikipedia, Steemit es una plataforma de redes sociales. Es gratis registrarse. Yo abrí mi cuenta en el 2017, si no me equivoco, y casi no la uso. Pero, ahorita creo, mi sobrino de 14 años, que intentó abrir un recuerdo del año pasado, creo que se tardó como dos semanas en verificarle dentro de su cuenta. O sea, está teniendo mucha hoja y demanda que, digo, o sea, es algo bastante interesante, ¿no? Que, no es como que abra tu cuenta en segundos y a ver si tu cuenta otra más de Facebook, ¿no? Este, es gratis, y hasta ahorita, pues, hay alrededor de un millón y cacho de usuarios registrados, ¿no? Pues, obviamente, el estandarte o el lema de ellos es, bloguea, bota, hospedalo y gana, ¿no? Por ejemplo, puse un artículo sobre mis vacaciones. La gente ahí me dio boat y te dieron skills. ¿Qué hago con eso? Bueno, lo que puedes hacer es, los cambias a dólares o a X. Tienes que pasar, obviamente, por la plataforma que te provee a tu servicio. Este, los puedes vender. Y al final del día es valor, es valor monetario. Aquí están reflejados en dólares, ¿no? Entonces, qué interesante. Fíjense el potencial que tiene esto. Al momento de decir, si yo estoy creando contenido, ¿puedo ser retribuido económicamente? Y, digo, suena bastante interesante, ¿no? El poder monetizar este tipo de interacciones que hoy en día todos tenemos y que no estamos recibiendo, este, pues, digo, dinero a través de ellos, ¿no? Eh, no se entiende. Quiero ver aquí si podemos abrir este enlace, por favor. Esto es lo que no vemos de blockchain. Porque ahorita muchos comentarios que nos tocan a los compañeros de industria es este, es que blockchain no tiene uso, es que nadie me entiende, es que Bitcoin, ¿no? O sea, hay cosas que están pasando detrás. Ahorita, si es posible, ponemos este enlace. ¿Qué les quiero mostrar en esta página? No, por favor. Si no, si no funciona, no importa ahí. Si no se puede hacer de tarea. ¿Qué les explico un poquito? Bueno, aquí se pudo. ¿Qué estamos hablando ahorita? Este, es el, la parte visual o la parte gráfica de todo lo que está pasando en este momento. Eh, aquí, bueno, digo, no se ve que se está moviendo, pero, pues, ahí está en el tiempo real. Están, por ejemplo, las transacciones que están siendo llevadas o las operaciones que están pasando en la plataforma del ticket. ¿Quiénes son los participantes? ¿En qué tiempo se han llevado a cabo? Eh, la altura o el hype tiene que ver, bueno, con el número de transacciones en las cuales van actualmente. Eh, los votos, por ejemplo, los comentarios. Y aquí, esta parte de aquí, pudiera ser, para muchos está más aburrida, pero yo creo que está más interesante. Que hay un montón de cosas que están pasando ahí. Sí, de qué pasan las acciones, quiénes, cuándo, cómo, por qué, y qué podemos hacer con esto, ¿no? Entonces, si ustedes me preguntan, dame un ejemplo fijo de una aplicación de blockchain, ahí está escrito. Ya existe, ya la usa, este, están haciendo cosas interesantes, ¿no? Entonces, eh, digo, no voy a meter detalles en explicar cada cosa, pero, esto es hoy en el tiempo real, y es lo que creo que tiene un valor agregado. Eh, bueno, aquí el, el GIF, supongo que sería la palabra magia, pero, por lo menos técnicos. Entonces, este, la opción es un poquito como magia. Eh, ok, por ejemplo, otra plataforma, GIF. Sí, vamos con la segunda, Dash. Dash es una, es una plataforma, igual, empezó siendo como una criptomoneda más. A ver, a ver, a ver, alrededor de dos mil cachos, criptomonedas, en el mundo. O bueno, proyectos registrados. Y Dash, o como su nombre es, EtherCash. Es una de las organizaciones, a ver más, pero fue una de las pioneras en implementar un sistema de votación. O sea, ¿qué significa? A ver, tenemos nodos, en este caso, los de ellos se llaman masternodos. Tenemos dos masternodos que estoy corriendo en software en computadora o en servidor virtual. Ellos quisieron decir, a ver, vamos a usarlo para tomar una decisión en pro de la organización, en pro de la misma Dash. Pero, ¿cómo le haces? Pues tienes que votarlo. Mira, el diássec tiene ciertos modelos de democracia donde dice, yo tengo un nodo, yo aporto a la red. Creo que para tener un masternodo tienes que tener mi Dash. Y el precio actual de Dash no recuerdo actualmente cuál es. Pero tú tienes que tener un nodo, tienes que tener el Dash ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Estos chavitos de Dash crean esta organización en donde dicen, los mismos que tienen Dash, que tienen nodos, vamos a tomar las decisiones en pro de la organización. Entonces, aquí les posee un screenshot del sistema de gobernanza actual. ¿Qué significa? Ellos, por ejemplo, aquí estas son propuestas que hace la comunidad y son votadas. Aquí, por ejemplo, en este caso, si todas estas eran que si, ¿no? El número de votos a favor y el contra, ¿no? El estatus de esa propuesta. Entonces, imaginemos que yo, abrílica, soy parte de Dash, tengo un nodo, junto con los requisitos para tener el nodo. Cualquiera puede hacerlo ahorita en este momento. Quiero impulsar Dash en Latinoamérica a través de contenido en redes sociales. Yo, en este momento, puedo ir, tener un nodo, poner mi propuesta y esa propuesta va a ser votada. Obviamente, existen ciertos criterios donde la comunidad dirá, es la nueva propuesta, no es la nueva propuesta. Y así como yo y n cantidad de personas lo hacen, tú puedes aportar y ser parte de la organización. Entonces, está interesante. Ah, y esta parte que está muy preparada es que, ¿cuántos? Tú pides cierto presupuesto ya. A ver, ¿quién va a pagar? ¿Cuándo voy a hacer la propuesta, no? Obviamente, pides cierta cantidad de Dash. Quiero ser Dash, necesito 20 o 300 o sea cantidad de Cera. A lo largo actual de lo que va de alguna manera. Si pasa, ya existe todo un protocolo para que puedas llevar a cabo la propuesta. Ellos te cometerían, te dan los Dash y tú hagas el proyecto a la propuesta. ¿Sí? Y tienen todo un mecanismo, y aquí por ejemplo lo puse en este lado, ¿no? En este caso era una propuesta de impulsar Dash en Colombia a través de adquisición de los usuarios, no sé, no sé, community, pláticas con la comunidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta propuesta pasó, la votaron los mismos miembros de Dash. Tiene obviamente todo un protocolo y no hay forma de seguir, pero, ¿qué pasa? En la siguiente slide, si podemos ver el explorer, es todo lo que está pasando atrás de la blockchain de Dash. O sea, las transacciones, quiénes están teniendo nodos, cuántos están votando, etcétera, ¿no? Todo lo que está pasando, ¿no? El número de aquí, por ejemplo, hace cuánto tiempo, el número de transacciones, la cantidad de bloques, este, en este caso el último, pues este es más reciente. Eh, el valor, por ejemplo, que se está procesando, cada uno está sancionando en Dash. Eh, bueno, otros términos, otras cosas ahí, por ejemplo, quién está vinando las nuevas Dash que se están generando, y todo. Entonces, es interesante lo que dices tú, a ver, una plataforma que era solamente una criptomoneda, ya no estamos hablando de Bitcoin, estamos hablando de, de otra organización diferente, hicieron un sistema de web de panza realmente descentralizado, en donde un niño en China, yo aquí en México, y, no sé, Juanito Pérez, allá en Argentina, puede, votar y, este, llevar a cabo una propuesta, eh, en pro de la organización, ¿no? Entonces, bueno, eh, ya llevamos dos ejemplos de aplicaciones perales, hoy en día, 2019, de Bloch, ¿no? Hay, es la cantidad más, pero no los quiero aburrir, porque ahí sí tengo muy largo, este, entonces, quiero cerrar con este ejemplo de Tiktokilis. ¿Alguien aquí, aparte de mis compañeros, este, me dijo que igual? Levanten la mano, ¿quienes conocen, de este lado, este, este juego, o los pensaban hablar de Tiktokilis? Levanten la mano. Bueno, de nuestras caras familiares. Eh, Tiktokilis, para no ser un cuento muy largo, fue un juego que desarrollaron unos chicos en la red de Ethereum, o Ethereum. Se colgaron de, de la red, este, utilizan los recursos, y desarrollaron este juego, ¿no? ¿En qué consiste Tiktokilis? Es un juego, bueno, tú, básicamente, este, tienes un, un gato virtual, y lo decoras, y le pones un nombre, y ese gato tiene cuadres, y es un gatito, ¿no? Y, prácticamente, un juego virtual. Bueno, aquí, bueno, aquí, leyendo la definición, dice, los Tiktokilis, son digitales, convencionables, eh, datos en la blockchain de Tiktokilis. Pueden ser comprados, sobrevenidos, y existen varios niveles, y ciertos tipos de, de, ciertos tipos de gatitos. Eh, aquí, quiero leer esta parte de, de, de su web paper, o de su texto, o de su presentación ejecutiva. Dice, en el, cuando esté en el lanzamiento, cincuenta mil gatitos, de la generación cero, sí, que se refieren como los blockcasts, van a ser guardados, en un smart contract, o sea, en un blockchain de Ethereum. En un blockchain de Ethereum. Estos datos van a ser distribuidos automáticamente, vía, este contato inteligente, en una, este, rate o velocidad, de cada, eh, quince minutos. Y cada dato va a ser rendido, eh, a través de, eh, un, action, o una subasta, ¿no? Entonces, el concepto, o sea, la aplicación de Tiktokilis, es bastante, pues no es tonta, pero, porque al final del día, ahorita va a hablar de lo que generó esta aplicación. Es un concepto muy básico, es un juego, pero, el impacto que tuvo, a nivel blockchain global, fue un tema tremendo. ¿Por qué? Porque congresión o no, la red de Ethereum, de la cual se encontraron en el momento de tener un boom, lo que comentaba Roberto. Empieces a incrementar los valores de transacciones, y los usuarios, y demás. ¿Y qué pasa? Ahí hay una oportunidad, cuando uno lo descanza, se acuerda, se acuerda, se va a llegar a más. Bueno, eh, vamos a la siguiente, por favor. Aquí, quiero, eh, explicar, bueno, este, aquí decía, ¿no? Este, los tipos de gatitos, como los, los visuales, el producto, eh, ¿qué se necesita para jugar? Ustedes saben la parte de Tiktokilis, Fabina. Salud. Eh, dice, una computadora, ¿qué necesitas para jugar Tiktokilis? ¿Cómo mejorar un juego en el blockchain, este, una computadora que esté cobriendo el boom o parque? Todo lo tiene. Una cartera digital. Y tener Ethereum, este, que es la moneda de la cual, este, funcionan los Tiktokilis, o los cuales los puedes comprar a lo que hay. Entonces, algo que me gustó de este ejemplo, es que no solamente la confesión que se llevó a cabo en la red, de donde se colgaron estos sitios que desarrollaron Tiktokilis, sino que, parte del fundamento de este producto, es que ellos dicen, necesitamos llevar la adopción masiva a las personas, o sea, que nos entiendan, que lo puedan usar, no formen parte de él. Eh, entonces, a través de un juego, uno cumple los requisitos, ya estás jugando, ya formas parte de la red. Sin darte cuenta, un niño, a lo mejor, de 15 años, o de 12 años, estaría jugando Tiktokilis, probablemente, y ni siquiera sabe lo que está pasando en el brazo. Pero hay temas interesantes ahí, este, bien inmersos, ¿no? Entonces, aquí me pareció importante poner estos puntos, o sea, la parte de la educación, a través de un producto que es un juego bastante rentable, por cierto, vamos a ver las cantidades. La parte de tener una experiencia visual accesible, o sea, ¿qué significa realmente que yo compre un gato, a través de la blockchain de Ethereum, ese gato, o sea, bueno, los gatos, este, gatitos, salen cada 15 minutos, a través de un smart contract, ningún gato es igual a otro, todos son únicos, los ingredientes, este, características, habilidades, que son también características técnicas, técnicamente propias de las red comunidades, este, la parte de la opción masiva, y que al final del día es una aplicación práctica, ¿no? O sea, que, es que está, está interesante, ¿no? Entonces, este tema me pareció como una aplicación bastante fácil de entender, en el sentido de que hay cosas que se está pasando de afuera, ¿cómo está avanzando la tecnología? No, 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 no. Entonces, es también un punto de reflexión. Siguiente, por favor. Aquí quiero cerrar con, eh, el volumen de ventas generado, en los primeros 15 meses o al año, de que salen de 15, 12 millones de dólares en Revenue, en las primeras meses o al año, es el segundo dato de cuánto tiempo fue. Pero, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? Ya no estamos hablando de Bitcoin, ya no estamos hablando de invertir, o sea, no estamos hablando de eso, estamos hablando de llevar la tecnología más allá, hacer otras cosas, ¿no? Y no, no digo que el volumen tenga valores, simplemente que hay que abrirnos un poquito más el panorama de entender el potencial que tiene esta tecnología. Eh, bueno, aquí dice, ah, hubo tanta demanda estos ratitos que uno de los más caros llegó a costar 100 mil dólares. O sea, un tema tremendo. Pero, te voy, al menos que son bugs, ¿no? Este, digo, la moda y la gente y la orgullo, ¿no? Y luego ya hay un periodo de estabilización. Ahorita creo que cada uno está todos de 100 dólares o algo así. Este, por ejemplo, igual, es un asunto bastante considerable para un pueblo. Y, bueno, aquí lo que les decía, la popularidad de este, esta aplicación, puso bastante presión en la parte del ancho de baja de la red de Tivium, ocasionando que se consumiera, o se usara, que es un asunto que al final día pasara también hubo algo interesante, ¿no? De este tema. Este, bueno, aquí, uno de los comentarios que se dice de esto es que, este tipo de aplicación es una más fría de lo que uno puede hacer con la tecnología blockchain. Está interesante decirlo, que lo vean y a que lo lean simplemente. Yo no tengo perfecto cliques ni me interesan, pero es un libro bastante interesante de cómo formar parte de un proyecto de blockchain, si quieres jugar a temas de ocio, venderlos, subastarlos, o sea, a teorías de la gente que realmente es un negocio con esto. Ok, entonces, más aplicaciones. Quiero aquí irme en este camino. Lo que uno quiere hacer hoy en día, ahorita, a través del blockchain, los temas que vamos a hablar de contratos inteligentes, a través de plataformas descentralizadas y transparentes. Así, hoy en día uno puede ganar dinero por el simple uso de buscar palabras, contenido, imágenes y cualquier cosa en el terreno. Aquí está Research, para que lo chequen. Yo lo tengo en mi computadora y está bien padre porque es antes de Google. Te pones una palabra y te va a dar dos moneditas de Research que valen muy poco, por ahí las vas a poder enseñar un blog. Y atrás está todo la temática de blockchain corriendo detrás de los resultados de ellos. Bueno, obviamente, el tema de los países, que eso es otro mundo, pero también es muy interesante, que pues tiene que ver con todo el fondeo de una empresa, un escenario, a través de una inversión global, internacional y mucho más robusta que solamente los temas locales, ¿no? Son temas más disruptivos. Y, por ejemplo, él también genera ingresos o, este, a través de mina, criptorias. En este caso, Dronium es una de ellas. Yo tengo instalada en mi ciudad. Yo hoy en día soy en cripto 100%. Alguien que esté aquí en contra de cripto, hable conmigo porque la verdad es que yo estoy enamorada. Y ya soy así, bien rara, mi familia, mis hermanos, al principio de que, y esta loca que no. Y ahorita sé que, padre, ¿no? Toda la familia es que, bueno. Está interesante, tú descargas la aplicación de Electronium, empiezas a minar en la nube de los Electronium, y tú recibes y me compensas, ¿no? Igual, Electronium tiene ahorita un valor en mercado bastante bajo, pero al menos ya es divertido, ¿no? O sea, como que diversificar esas aplicaciones que existen hoy en día. Siguiente, por favor. Bueno, aquí ya para cerrar, bien rápido quiero hablar de los ecosistemas en la industria. Para hablar de las aplicaciones y las implementaciones, es un tema bastante complejo y muy largo. Yo les quería presentar esta imagen que a mí me parece muy alegrada, porque hablas de Bitcoin, una criptomoneda, los anarquistas, este, que se refiere el gobierno. ¿Cómo estamos hablando de eso? O sea, estamos hablando de las oportunidades y el potencial de mostrar la tecnología hoy en día, ¿sí? Temas de blockchains, ¿qué tipos de blockchains existen? Públicas, privadas, ¿por qué? Todo el tema de la temática de la creación, o sea, de los mineros propios que se encargan de minadas, de monedas. La parte del desarrollo técnico, la parte del racionamiento de datos. O sea, hay temáticas bastante diversas e interesantes donde hay muchísima oportunidades. O sea, estos son también muchas áreas que todavía han sido explotadas al 100, y que hay muchísimo de dónde hacer aquí, no están en esta parte digital. Servicios financieros como tal, la parte legal, la parte de gobernanza, redes sociales, o listas vímiles, o la que les enseñé. El internet de las cosas, que no es una temática muy nueva, pero también tiene mucho que ver, tiene mucha relación con el blockchains y el potencial. Todo el tema de almacenamiento, de parte de las carteras, de parte de esos changes, o sea, quiénes nos facilitan, nos proveen esta conexión de manera segura y confiable. Bueno, hay una cantidad de cosas. Entonces, lo que quiero mostrarles con este espacio para cerrar es abrir un poquito más nuestro panorama, investigar y decir cómo le doy el sentido de lo que yo hago, a mi negocio, a mi trabajo, cómo puedo explotar blockchain o cómo puedo implementar blockchain, o sea, empezando por conocerlo. Hoy en día es como que el blockchain es como que, muy codiciado, como que todo el mundo quiere tener que trabajar con blockchain, pero no necesariamente. Yo creo que en verdad está en entenderlo y en realidad hacer un análisis y un tipo de entendimiento de que sí es lo que el empresa o negocio necesita. O sea, uno todo tiene que tener blockchain o todo tiene que ser blockchain. Entonces, retos actuales, para mí, significan más oportunidades. Sí, es una industria bien competida. Para cada segundo hay proyectos nuevos y nuevas criptomonedas que prometen la vida y hay que ocupar el cine. También hay mucho fraude, aguas. Lo hemos platicado con la gente del ecosistema. Hay que informarse. Sí, existe mucha desinformación. Existe mucha gente abusiva que quiere obtener un beneficio a través de perfeitar a las personas. Entonces, los invito a que también se informen, pregunten, se apoyen con la gente que sabe su confianza. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita hay mercados que están actualmente necesitados, ¿no? La parte de la industria. La parte de ser más eficientes, de que se puedan comunicar mejor estos sistemas. Porque hay muchos proyectos. Todos son diferentes. Todos son únicos para el primer día. ¿Cómo los traes? ¿Cómo los convertes en todos? Eso también es una oportunidad interesante. Y la parte de sustentabilidad. ¿Quién rige realmente a estos proyectos? ¿Quién está detrás? ¿Quién está ahí? ¿Se está viendo como beneficiado? Existen muchos temas ahí bastante interesantes. Todo esto es complejo. Siguiente, por favor. Y en perspectiva, pues es una industria relativamente nueva. Hay muchas oportunidades. Como les comentaba, la información y la educación es esencial. Existen riesgos, pero también existe la apertura a una nueva forma de interactuar y intercambiarlo. ¿Sí? Entonces, creo que es interesante. Se están creando y mejorando nuevos ecosistemas. Y, pues, obviamente, la aplicación que tiene en las industrias comunes, se llaman la cultura logística, calidad, lo que sea, es interesante, ¿no? Ver potencial que se tiene con esa tecnología. A ver, ¿cómo hago las herramientas y el core de lo que me ofrece la tecnología blockchain? Y lo implemento a mi modelo de negocios. Entonces, esa es una técnica para después. Pero, este, siguiente. Y, bueno, eso es todo. Espero haberles dado un poquito como, más, este, ideas de lo que se puede hacer con blockchain. Pues, les agradezco muchísimo el tiempo y la invitación. La verdad es que estas son pláticas de horas. Pero, este, igual, pueden buscar como Angel y Arreal. Este, en Telegram, en las comunidades. A través de Blockchain. Me gusta mucho participar y colaborar. Y, pues, bueno, este, muchísimas gracias. Espero haberles dado a entender. Y, este, pues, muchas gracias. 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 Gracias.